Bueno chicos, enhorabuena, me ha fascinado la serie, me parece científicamente y visualmente la música, todos los personajes, entonces quería preguntaros que os atrajo más de vuestros personajes y de todos estos elementos que podemos ver en esta obra de arte. Pues a mí me gustaba mucho el personaje de Malte porque creo que es un personaje que tiene mucha vulnerabilidad, está en un momento como muy inseguro, frágil y entonces me gustaba mucho mostrar eso y cómo con esas condiciones se lanza a enamorarse, entonces me gustaba mucho hacer el papel de una mujer en mi edad, yo represento una franja de edad que los hombres siempre se van con mujeres más jóvenes, esto es una… es así, pues me gustaba dar otra visión de esto, entonces eso me atraía mucho. Para mí era participar en una serie de El Deseo en la cual confirme que efectivamente trabajar con El Deseo tiene muchas ventajas, sobre todo en cuanto a lo personal, funciona muy bien, se ponen todas, digamos, todas las ventajas para que puedas estar en un ambiente creativo y cómodo y paciente y que entiende el trabajo de los actores, que ahora, que a mí casi parece sorprendente tener que decirlo, pero es verdad que nuestras cositas de intentar buscar verdad y sentido a lo que decimos no siempre están tan bien recibido como lo que hemos vivido aquí, por un lado, y por otro lado era volver a trabajar con Pilar y ya que me tocaba el papel por primera vez de ser el acompañante de, cuando siempre ha sido al revés, siempre he tenido chicas que acompañaban al personaje, en este caso yo soy el otro, y si tenía que hacer el otro que fuera con Pilar, y el tiempo me ha dado la razón. Sí, la verdad es que ha sido un gusto trabajar con El Deseo y con Kim, maravilla, lo estamos diciendo mucho que no quiero decirlo más porque no nos van a, no, no sé, a mí también me encanta, o sea, yo me haría mañana otra película con El, otra serie, pero que luego no nos van a poner juntos más, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que cuando ven que sí, ¿no? ¡Ay, sí! ¿Es un impedimento? No, yo creo que... Sí, pero antes los hemos visto mucho, no sé, bueno, no lo sé. Bueno, yo voy a apostar porque sí, porque hay más papeles en las que estéis juntos, ya sea de amor, de odio, lo que sea, pero quiero verlos mucho más juntos. Y antes de pasar al juego, quiero que me digáis un punto positivo y un punto negativo del personaje contrario. ¿Cuál sería? ¿Del personaje o de la persona? Del personaje. De aquí en un punto positivo es que es un hombre que, pese a sus dificultades y su modo masculino, tiene la capacidad para ver y empatizar con la vulnerabilidad femenina. Eso es el positivo. Y el negativo es que es un empresario. ¡Cuidado! Vale, el punto positivo es ser capaz de seducir a partir de su vulnerabilidad, porque resulta desarmante o desarmadora mierda, no sé cómo se dice eso. Desarmante. Desarmador. Desarmador. Cómo intentando buscar la seguridad resulta infinitamente más seductora y atractiva que si hablara con frases cortas y certeras. Y el punto negativo es que es una cirujana. Y que a mí, yo no estoy muy de acuerdo con tocarse la cara. Empezar el cirujano. Pasamos al juego, chicos. Muy bien. Voy a empezar con algo de King, para ti Pilar. King, cara de póker, al finalizar, cuando veas la pizarrita o lo que ha respondido Pilar, tú dices si es verdadero o falso. Vale. Vamos allá. Más de una vez ha estado a punto de dejar la carrera de actor por la de modelo. ¿Verdadero o falso? ¿King? ¿Qué pone? Falso. Falso. Yo nunca había dejado lo de actor por modelo. Yo sí. Es complementar. Tú sí, ¿verdad? Tú sí. Y vamos para ti. Con algo de Pilar. Pilar aprendió a nadar con 20 años. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Todavía no sé nadar? Falso. ¿Todavía no sé nadar? Joder, sí. Pilar. ¿Quién empezó a estudiar magisterio? ¿Verdadero o falso? Pero no lo atreví. Vale. ¿Qué pone ahí? ¿Verdadero? No, ¿magisterio? Ay, no sé yo qué sé. Todavía tan listo. Iba a poner así. Venga. No, no. Pero no has estudiado... Humanidades. Humanidades. Muy bien. Para ti. Pilar debutó en aplauso en televisión española siendo aún menor de edad. ¿Verdadero o falso? Cierto, por favor. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Lo he dicho a voleo total. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. No lo sabía. Soy de las pocas actrices españolas que trabajo en aplauso. Qué maravilla. Sí. Para ti. Tercera ronda. La última. Vamos a ver. Vale, Pilar. ¿Verdadero o falso? ¿A quién una vez le mordió un perro durante un rodaje? Verdadero. Falso. No me mordieron un perro. Yo qué sé. No, pero es que dudo. Lo dice. Tendrá un dato que yo no tengo. Esto va a ser un perro. No hay ventajas, fíjate. Tengo que ser poker face para ti. Y terminamos con el último. Vale. ¿Verdadero o falso? Cuando alguien a Pilar no la reconoce y le pregunta sobre su trabajo, a ella le gusta inventarse profesiones. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. No sé por qué. Estoy haciendo así porque escrito verdadero o falso y borro sin que nadie lo vea. Sí, es falso. Es falso, pero puede ser. ¿Es falso? Ah. Es falso. Lo invento profesiones. Pero mucha gente a mí no me reconoce. Entonces me dice, ay, me suenas mucho. ¿De qué puede ser? ¿Y qué dices? Pues al final digo, soy actriz. Lo digo así un pequeño. Tengo un horno de pan. Tengo un horno de pan. Ay, pero es que viene mucha gente. Tú me suenas mucho. Tú no sé cuánto. Entonces, generalmente lo dicen como muy alto de volumen. Y entonces yo no digo, sí, soy actriz. ¿Sabes? ¿No? Y en la mente digo, sí, soy actriz. Me da vergüenza. Bueno chicos, espero que lo hayas pasado bien. Muy bien. Vale. Amigos de Movies. Somos Pilar Castro. Y Kiki Gutiérrez. No os perdáis mentiras pasajeras. Adelante, adelante. No os lo pendáis. Os lo vais a pasar muy bien. ¿Cómo que has dicho? Pendáis. Eso, pues no lo pendáis.